Estamos aquí desde la feria con Jaime Correa, asesor en la UFRA, que nos va a contar justamente de qué se trata esta institución. La UFRA es la unidad de planificación rural agropecuaria. Nuestro objetivo es generar engañamientos, criterios e instrumentos para la formulación del ordenamiento de la propiedad y el mercado de tierras. Así como buscar un uso suficiente del suelo y buscar una optimización de los recursos en procura desarrollar el control productivo agropecuario y mejorar las condiciones de vida de los trabajos agropecuarios. Por favor Jaime, cuéntanos un poco acerca de este libro. El contrato es un instrumento de movilidad de bienes y servicios. En todos los sectores de la economía aplican y a ello no es ajeno el sector agropecuario. Nosotros con el propósito de querer acercar a los pequeños trabajadores, a los medianos y a los grandes para romper las situaciones de asimetría, tratamos de desarrollar un instrumento académico en el que explicáramos conceptualmente qué es un contrato, qué puede contratarse, qué tiene un riesgo. Y priorizamos algunos contratos que usualmente se usan en el desarrollo de las actividades a lo que puede ser el campo y también algunos esquemas asociativos. Para efectos de que todos podamos compartir la misma información y podamos generar sinergia por construcción de tejido social y un crecimiento económico, recomendamos mucho esta publicación a UNPRA Desarrollo con la Universidad del Rosario. Y pues bueno, nos invitamos a leer esta publicación. Muchas gracias Jaime.